El libro que te recomendamos en esta ocasión reúne por primera vez las 19 ponencias que el Dr. Lloyd-Jones dio en las conferencias de estudios puritanos y de Westminster desde 1959 hasta 1978. Es conveniente recordar que, como el día de su nacimiento había sido el 20 de diciembre de 1899, la edad del Dr. Lloyd-Jones coincidía con los años del siglo XX. Por ende, cuando dio la primera de estas ponencias, el 16 de diciembre de 1959, estaba en vísperas de sus sesagésimo cumpleaños, y cuando pronunció la última, iba a cumplir 79 años. La conferencia puritana se reunía el martes y miércoles de la semana previa a la Navidad en Westminster Chapel, Londres, habiéndose convocado por primera vez el 19 de diciembre de 1950. Esta conferencia se originó porque, a finales de los años 40 del siglo XX, entre un pequeño grupo de estudiantes miembros de la Oxford Intercollege Christian, una rama de Intervarsity Fellowship, comenzó a aumentar el interés por los escritos de los puritanos ingleses. Fue sorprendente que surgiera en ellos dicho interés, porque en aquel momento prácticamente no existían libros puritanos en circulación, y el movimiento evangélico al que ellos pertenecían se ocupaba comúnmente de otros temas. Como aquellos estudiantes de licenciatura habían escogido autores tan difíciles de encontrar, como John Owen y Richard Baxter, sentían que estaban descubriendo las ruinas de algún mítico el dorado. Fue al cruzarse los caminos de ellos con los del pastor de la londinense Westminster Chapel, cuando nació la idea de una conferencia. Le conocieron en las reuniones y encuentros donde él era el orador, o por medio de su hija Elizabeth, también estudiante de licenciatura en Oxford durante ese mismo periodo y miembro de la unión universitaria de esa ciudad. En los sermones del doctor Lloyd Jones, oyeron por primera vez a un ministro de Dios cuya enseñanza armonizaba claramente con las doctrinas que habían comenzado recientemente a leer y descubrir, el cual abogaba por seguir a la vez la perspectiva bíblica del pecado y de la gracia al tiempo que instaba a los creyentes a hacer tal cosa. En su presentación del evangelio ponía a Dios en primer lugar y la necesidad de ser santos antes que cualquier promesa de felicidad. En vez de compartir el tipo de evangelización que se enfocaba en ciertos esfuerzos particulares y específicos y en determinados métodos modernos, llamaba a la gente a una vida centrada en Dios, en la cual el ser testigos de Cristo llegará a formar parte espontáneamente del comportamiento diario de todo el cristiano. Con estas prioridades resultó evidente para aquellos estudiantes que habían encontrado a un predicador moderno, cuyas afinidades espirituales eran aquellas de una tradición mucho más antigua que la de los evangélicos de finales del siglo XX. J.I. Packer, uno de aquellos estudiantes de Oxford, llegó a Londres en 1948 para ser tutor por un año de los alumnos y asistía regularmente a Westminster Chapel los domingos por la tarde. Fue un amigo Raymond Johnston, respaldado probablemente por Elizabeth Lloyd-Jones, quien primero solicitó al doctor que dirigiera una nueva conferencia bajo los auspicios de Tyndale Fellowship, la rama teológica de Intervarsity. Puesto que ya existían varias conferencias de Tyndale, la idea de una más centrada en los puritanos era novedosa y probablemente recibiría escasa aceptación. Sin embargo, el doctor Lloyd-Jones aceptó de buena gana. El número del graduado cristiano correspondiente a junio de 1950 publicó un breve anuncio que decía, días 19 y 20 de diciembre, la contribución teológica distintiva de los puritanos ingleses. Entre los oradores contaremos con el reverendo doctor Martin Lloyd-Jones. No se nombraba ningún otro conferenciante y lo cierto es que para una conferencia que duraba dos días no era fácil encontrar a un orador que compartiera aquel entusiasmo por los autores puritanos. Durante los años 50 del siglo XX, el interés por los puritanos creció sensiblemente y, como resultado de una combinación de influencias, J.I. Packer, Raymond Johnston y otros antiguos estudiantes de Oxford escribieron varios artículos. La biblioteca evangélica permitió un acceso más fácil y directo a los libros más peculiares. En 1955 se publicó por primera vez la revista Estandarte de la Verdad, seguida de una edición a gran escala de libros en 1957. Y relacionado muy de cerca con cada uno de estos tres esfuerzos estuvo el liderazgo y ministerio, semana tras semana, del doctor Lloyd-Jones. En su discurso correspondiente a la reunión anual de 1955 de la biblioteca evangélica, Lloyd-Jones dijo lo siguiente. Hay otra cosa extraordinaria que debo mencionar. Tengo la impresión de que estamos asistiendo a un verdadero abridamiento de interés por los puritanos y contamos con un grupo de jóvenes que estudian constantemente los escritos de aquellos. Anualmente se lleva a cabo una conferencia puritana con la asistencia de 70 personas y la biblioteca ha desempeñado un papel muy importante en este asunto. La historia cobra vida cada vez que el doctor Lloyd-Jones aborda un determinado tema o personaje y sorprende la comprensión y el conocimiento que tiene de la historia de la iglesia. Lejos de compartir la idea de que toda enseñanza del pasado es inútil y está fuera de lugar, Lloyd-Jones creía que el estudio de la historia resulta esencial para el bienestar de la iglesia de nuestros días, escritos en un estilo cautivador e inspirador. Estos estudios siguen hablando con gran discernimiento y pertenencia a la iglesia del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.